bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este vídeo lo que vamos a ver es cómo hacer la lectura y escritura de datos o sea cómo pedir datos al usuario cómo pedirle un número que él te ingrese un número cómo mostrarlo cómo almacenarlo en una variable y también vamos a ver en este vídeo bien vamos a trabajar en el entorno de scratch bien vamos primero a entender la idea vamos a ver la lectura bien para la escritura y lectura de datos la primera idea por ejemplo esta personita quiere ingresar unos cuantos números que tiene pensado por ejemplo 30 y 50 bien por ejemplo la primera idea es la escritura que sería mostrar un mensaje primero para que él sepa lo que tiene que hacer o lo o lo que tiene que hacer en su aplicación una página web vieron cuando ustedes ingresan a Facebook tienen que ingresar usuario y contraseña que no el correo y tanto la contraseña que tiene ese correo bien entonces cómo saben ustedes que tienen que ingresar a eso ustedes ven un cartelito ahí bueno en este caso la primera idea siempre para pedir datos al usuario tiene que mostrar un mensaje por ejemplo esto esta sería una escritura si vamos a mostrarle un mensaje ingresa un número entonces él ve este mensaje que está de color celeste y dice a tengo que ingresar un número bueno el 30 si entonces cuando él ve un mensaje él sabe lo que tiene que hacer pero imagínate que si no estaría obvio no no ve nada entonces no sabe lo que tiene que hacer está como perdido bien la idea primero es mostrar un mensaje si eso lo que vamos a intentar hacer en el scratch primero mostrar un mensaje para pedirle un dato a él si un dato o un valor bien por ejemplo el del mensaje y él quiere ingresar esta pelotita o es una pelotita de pool o es una pelotita cualquiera con un valor adentro y vamos a representar que los valores sean estas pelotitas bien y ahora está bien él te va a ingresar este número pero este número estaría por aquí en el aire fíjate que aquí está todo en el aire todo esto blanco es como si fuera un espacio no hay nada no hay nada está flotando este número él te lo entrega pero ahora qué hago yo con este número si ahí vamos a ver en esta parte la lectura de datos está bien él te dio este número imagínate que te lo movió por aquí cerquita sí pero yo qué hago con este número que está acá entre medio de la cajita y medio de la persona y el usuario entonces digo ah bueno me dio el 30 porque yo dije ingresa un número él me lo ingresó al número que voy a hacer yo voy a almacenarlo donde lo puedo almacenar en los vídeos anteriores vimos que una variable puede almacenar un valor entonces digo ah me creo una cajita por ejemplo esta cajita con nombre a le asigno por esta flechita este valor aquí que este valor venga y se guarde en la cajita eso es lo que vamos a intentar hacer eso es lectura de datos cuando él te da el valor y este valor vos lo agarras lo atrapas y lo guardas en una variable eso se llama lectura de datos y es lo que vamos a intentar hacer en este vídeo bien es re sencillo pueden hacer una lectura para él él te puede ingresar un dato puede ingresar otro bien lo que vos quieras por ejemplo si te quiere ingresar el otro 50 y quieres guardarlo en otra variable tendrías que crear otra cajita con otro nombre y guardar este valor se puede si se puede también y eso es lo que vamos a ver bien entonces fíjate cómo hizo primero mostrar los mensajes es lo esencial para esto vamos a empezar bien acá tenemos ya un nuevo proyecto creado si acuérdense de activar modo turbo aquí ahora lo que vamos a hacer primero vamos aquí a la parte de eventos vamos a ir al presionar la banderita que empiece esto como un zoom aquí un poquito más grande para que lo puedan ver si ahí está al presionar vamos a empezar con esto va a empezar nuestro algoritmo y lo siguiente que vamos a hacer es cómo le muestra un cartelito vamos a ir a la parte de sensores pregunta a la parte de pregunta vamos a hacer una pregunta él va a hacer una pregunta si él es el programador si en este caso este es el programador y la personita que vimos es nuestro usuario entonces como que la tortuguita estaría por aquí bien la tortuguita es como que estaría aquí la tortuguita es la personita quien agarra ese valor y lo guarda en una variable si o sea esta tortuguita que ustedes ven en scratch que yo puse prácticamente es la persona que va a mostrar el mensajito y va a capturar el valor del usuario bien vamos a ver aquí si él por ejemplo quien va a ingresar él el usuario y este valor lo va a agarrar la tortuga y lo va a guardar aquí por tanto la tortuga es quien muestra el mensaje que ven aquí y quien agarra el valor y lo guarda en una variable él agarra y lo guarda entonces ya lo tiene la tortuguita ya lo tiene para trabajar aquí en esta variable bien y se va con la cajita y ya lo puede trabajar tranquilamente si esa es la idea bueno es la tortuguita bien entonces él el que va a preguntar él le va a mostrar un mensaje entonces aquí donde dice what el nombre si bueno este no está configurado en español español latino ahí está preguntar bien la parte de preguntar sería aquí vamos a decir ingrese un número dos puntos le pongamos a esta y esperar un ratito si fíjate ejecutamos esto y ahí está ingrese un número y fíjate que aquí te aparece un campo si es como este se llama un cuadro de texto donde vos podés ingresar digamos un valor o algo si fíjate que él te está preguntando ingrese un número bien entonces que va a ser vos va a ingresar vas a ingresar un número aquí cómo ingresamos un número y bueno aquí vas a completar por ejemplo ingreso un 5 le das aquí en el tilde o le presionas enter y ya se guarda el 5 bien entonces esto este algoritmo hasta ahora está pidiendo está mostrando un cartelito y está mostrando para que él pueda ingresar un número pero ahora decimos che está bien pero le damos el número pero dónde lo puedo guardar dónde lo puedo guardar dónde está guardado aquí no aparece nada no aparece ningún ningún lado donde está guardado sí por lo tanto lo que vamos a hacer es que vamos a abordar una variable vamos a la parte de variables mi variable fíjate que acá tenés creado una y la puedes eliminar si no la crees crearte una nueva crear una variable vamos a crear no sé la variable num o número si la variable número o num o num ahí queda mejor de acuerdo sí ahí está he creado una variable número de esta forma en esta variable voy a guardar el valor como lo guardo como guardo el valor para guardarlo vamos a hacer la parte de variables donde dice establecer una variable bien vamos a decir que la variable en este caso bueno la única que tenemos número que sería esta variable en esa cajita que le asignaba yo antes te acuerdas antes yo en el vídeo anterior le asignaba 40 porque eran valores fijos que yo sabía pero en este caso no yo quiero guardar lo que yo capture por este por este campo sí desde por aquí por este cómo hago para capturar esto dónde está lo que yo guardo por ejemplo si cargo un 5 y presiona enter dónde está eso que cargue si dónde está ese número 5 el 5 estaría aquí vieron la parte de pregunta vamos a la parte de sensores aquí tienen respuesta habilitan y para que se muestre y aquí en la variable respuesta fíjense acá está está guardado ese 5 entonces en esta variable yo quiero que se guarde entonces cada vez que ustedes ejecutan esto si se dan cuenta por ejemplo ingreso un 100 un 1000 un 100 ese número se guarda en la variable respuesta o sea lo que les quiero decir a ustedes que en esta variable es la que está esta variable se genera por pregunta pregunta viene asociada a una variable que respuesta yo tildé aquí para que la vean en pantalla pero si no la tildan igual existe no fíjense de ahí yo la traigo ahí está pero lo pongamos en pantalla para que ustedes vean el valor que almacena o sea lo que está aquí es todo lo que yo ingreso por aquí se guarda en esta variable entonces en vez yo de darle un valor a la variable nume por ejemplo fijo como lo veían en los vídeos anteriores que vale 40 y es obvio que vale 40 si hasta ahí yo lo que voy a hacer digo bien vamos a poner este bloque aquí y digo en vez de 40 no yo quiero que vamos a asignarle la respuesta entonces nume cuánto vale ya no vale 40 sino que vale el valor de la variable respuesta si entonces como que estamos siempre se lee así de derecha a izquierda este valor pasa a este valor y al valor que tiene la variable nume teniendo dos variables nume y respuesta el contenido de la variable respuesta pasa a nume o sea como que se hace una copia del valor fíjate que aquí por eso tienen lo mismo si vamos a parar esto ejecutemos y fíjate si bueno acá dice que nume vale 100 hasta el momento vale 100 si porque está asignando la respuesta donde está aquí hay una parte que nos falta agregar bueno ahora yo lo agrego esta parte no vamos aquí y nos vamos a la parte del lápiz y aquí borrar todo si vamos a poner este borrar todo aquí para que cuando se ejecute por ejemplo ingreso un número el 4 ahí está tengo las variables que vale 4 y 4 cada una bien fíjate en este caso lo que estamos haciendo primero primero muestra un mensaje siguiente ese valor se guarda en la variable nume y este borrar todo lo que hace es borrar las ejecuciones anteriores si es como que lo limpio ahora una vez que guardaste el contenido en la variable respuesta y esta respuesta pasó a esta variable nume lo que vamos a hacer es mostrar el contenido de la variable nume para eso como hacemos para mostrar vamos a la parte aquí decir y aquí vamos a mostrar una variable si acorda que puede mostrar la variable o un mensaje con la variable en este caso vamos a mostrar un mensaje no vamos a operadores no vamos aquí la parte de unir tiramos aquí adentro y vamos a unir algo vamos a unir un texto que diga el valor el número ingresado ingresado es o sea él va a responder con un mensaje va a decir el número ingresado es bueno acá no sería banana sino que qué variable sería la variable nume porque ahí está guardado realmente entonces la variable nume vamos a partir y ahí lo muestra y por cuánto segundo bueno el segundo que vos quieras yo le pongo 3 y luego que me borre todo bien vamos a ejecutar esto nuevamente y por ejemplo yo ingreso y vamos a ingresar un número bueno este tiene 4 porque es el resultado de la ejecución anterior bien ahora voy a ingresar por ejemplo un 100 si él me pide ingreso un número bueno yo como usuario ingreso el 100 si o el usuario quién es esta persona bueno acá dice 30 podemos ingresar el 30 si podemos simular es el ingreso 30 no que no sea 100 sino que lo vamos a poner un valor de 30 ahora aquí tenemos 30 lo que vamos a hacer va a ingresar 30 vamos a presionar enter y ahí está el número ingresado es 30 me dice y está bien porque fíjate en la siguiente línea dice decir el número ingresado es lo que vale la variable nume la variable nume vale 30 por tanto aquí está mostrando el número ingresado es no nume sino que sería el contenido de la variable nume que sería 30 si en este caso lo que está haciendo es esto y esta sería la variable nume está ingresando un 30 si cuando lo atrapa a ese valor o sea donde lo atrapa en esta parte de rojo de naranjada y nada